Las fuerzas aéreas israelíes bombardearon el sur de la Franja de Gaza en represalia a un presunto ataque con mortero realizado desde el territorio palestino. Los ataques cerca de la ciudad de Han Yunis no produjeron víctimas mortales, pero sí causaron daños en algunas infraestructuras. Esta agresión se suma al bloqueo que mantiene Israel contra los palestinos de la zona tras la llegada del partido Hamas al poder.